La mete larga hacia adelante, va Tijanovic, la adelantó, se viene Tijanovic, Tijanovic quiere sacar el centro, lo encara Paolo Gol, se va al centro de Tijanovic, viene pasado, corre Massa para buscarla por el otro lado, aparece el bonito Gómez que juega atrás para Bonifacio, Bonifacio, la mete para Fito Rinaldo, viene para Gómez ahora, Gómez con la pelota, viene al centro de Gómez, pasado va Tijanovic, la mete de cabeza al medio, está, gol de comba, goooooool Gol, comba, gol de Gimnasia, apareció el domador de goles, apareció el domador comba, para empujarla, para meterla en el fondo del arco, otra vez Gimnasia se pone arriba en el bosque, Gimnasia 2, Boca 1, comba marcó Dormido, dormido, dormido Boca, dormido el fondo de Boca, y están 4 contra 3, le ganan a Guffarini, los centrales se miran Dormido, y se mete comba, el más chiquito de todos, entre los dos gigantes, Bolsi y Valerdi Muy dormido, muy parado, y Gimnasia se encuentra, 2 a 1 cuando parecía que Boca había tratado de entender un poquito más, de tener más la pelota De movilizarse, de circular, sin embargo arriba Gimnasia, defensa dormida, Gimnasia metido en el partido, y está arriba 2 a 1 Yo, yo, yo y beetje comprena, la fruta de Gimnasia, y está arriba, ya está arriba, ya está abajo, se veía el centro de Gimnasia en el partido que fue la